¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Ali? ¿Ali Abdul? ¡No! ¡Hola! ¡No salvo! Muchas gracias Tienes dinero Que caminarás A Anzal desde aquí No ya no va Señor, págame todo lo que necesito Es para el mundo No puedo aceptarlo No puedo pagar Los teóricos ¿Cuál vas? Estáis Parece una bala de ciudad Gracias. 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 Gracias.